Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video, bueno un nuevo tutorial para el canal ya que no hago tutoriales desde el año pasado He venido con un tutorial que me lo han pedido en los comentarios ¿Cómo abrir un balón en Blender? Yo personalmente tengo dos formas de abrir un balón una por Blender 2.79 y otra por Blender 2.90 pero yo recomiendo, si quieres texturizar, en Blender 2.79 Entonces, ¿cómo lo hacemos? Con este addon de PES FMDL que lo voy a dejar, el link de descarga lo voy a dejar en la descripción Entonces, vamos allá Vamos a iniciar con lo básico ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que descomprimir primero? Vamos a la data del PES del eFootball PES 2021 Ustedes no lo van a tener como yo lo tengo que es eFootball PES 2021 online Yo lo tengo eFootball PES 2021 online Ustedes deben tenerlo eFootball PES 2021 Ingresamos a la carpeta data y vamos al DT15 Abrimos el Creepact FileMaker Lo abrimos Se abre rápido y vamos al DT15 Acá pueden ver que está el VAL FPK el VAL FPKD y todos sus componentes Entonces, vamos por esto y vamos a la carpeta en la cual ustedes quieren descomprimir En mi caso, FMDL Balones Una vez que el Creepact FileMaker termina de descomprimir le damos a OK y salimos de acá Lo único que tenemos que hacer es buscar los balones en donde se encuentran Asset, Model, Bal y acá están todos los balones que trae por defecto el PES Entonces, borramos esta carpeta y borramos esta y esta Entonces, nos quedamos con todos estos balones Vamos a ingresar el balón 000 y acá quiero que estén muy atentos Ok, acá vamos a solicitar una herramienta que también les voy a dejar en la descripción Vamos a la carpeta WING y acá va a estar el bal fpk Yo creo que por acá tengo la carpeta así que está Se llama GZS Tool Versión Supongo que es una versión antigua porque lo tengo desde ese tiempo pero no me funciona así que no lo he cambiado Esta aplicación como tal no se abre Miren, si quieren le voy a dar doble click No se abre Entonces lo único que tenemos que hacer es bal fpk Abrir con Elegir otra aplicación y acá te va a aparecer GZS Tool En caso no te apareciera buscar otra aplicación en el equipo Yo lo tengo en escritorio FMDL GZS Tool y acá está Lo que va a hacer esto es crear dos archivos el bal fpk .exml y el bal fpk en carpeta Y acá tenemos un FMDL y este FMDL lo que vamos a hacer es abrirlo con el Blender Este paso les voy a enseñar y quiero que presten mucha atención ¿Dónde está la carpeta? Acá está porque vamos a añadir un ¿Cómo se llama esto? Porque vamos a añadir un add-on al Blender 2.79 Tengo aquí el Blender 2.79 Extraer aquí Esperamos a que se extraiga Una vez extraído también vamos a descargar este archivo mas no lo vamos a descomprimir Este es un archivo zip fpfmdl zip Entonces vamos a abrir el Blender 2.79 Ojo vamos a empezar con el 2.79 y luego vamos por el Blender 2.90 Y acá en File vamos a User Preference Si quieren acá en System pueden ponerlo en Español acá acá en Spanish Español pueden ponerlo en Español claro está y ponen en Interface Descripciones y Nuevos Datos y guarda Preferencias de Usuario Entonces vamos a Agregados o Add-on yo lo voy a dejar en Inglés porque yo aprendí en Inglés ahí está Add-on y acá le ponemos Install Add-on from File y acá nos vamos a la carpeta en la cual tenemos el zip acá está nos va a marcar estos estos con 4 error esto chau 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 y acá tienen que clicar varias veces hasta que les aparezca que sí como verán en la parte derecha se ha añadido un apartado que se llama FMDL y slash o este es el que vamos a usar porque el de acá arriba no es que no funcione pero tiene algunas fallas a veces no abre algunas cosas etc etc vamos a Save User Settings cerramos y estos ojos que vienen con con lo de las faces porque es uno para las faces agradezco al que haya hecho este blender obviamente yo no lo he hecho y ya entonces se acuerdan que acá en el val FPK tienen este val FMDL bueno acá ponemos Import FMDL acá Control-C Control-V y acá van a tener el val FMDL lo abrimos y acá está la pelota Felipe no podemos ver las texturas perfecto vámonos a la carpeta Win Hashtag o bueno numeral Win X 11 y acá tenemos estos FTX y acá tenemos el FTX Tool o el FTX Converter y lo vamos a extraer aquí abrimos esto y abrimos esto esperamos a que se abra acá está seleccionamos estos tres archivos y los arrastramos hacia el apartado en el que dice Drop Your File Here FTX listo vamos a hacerlo así y estos y estos y tiene estos tres archivos y están en DDS lo que vamos a hacer primero para que no hayan cambios vamos a abrir Photoshop que supongo que todos tienen Photoshop yo utilizo el Photoshop CS6 perdón portable que les dejé en el tutorial de las faces si quieren vayan a descargarlo no me dejan ningún tipo de reconocimiento a mí porque obviamente no es mío pero se los recomiendo listo estando acá en el en el Photoshop le damos a abrir o controlo y buscamos el FMDL buscamos la carpeta del balón acá está el balón 000 abrimos la carpeta WINS lo ponemos así como para ver que estamos abriendo y abrimos esto esto lo guardamos en PNG y preguntarán para qué si ya tenemos el TDS por por si acaso para si quieren texturizar por ejemplo no sé quisieran hacer un balón nuevo este es un paso al menos yo hago todo así si quieren hacerlo bien y si no pues también está bien a ver este balón tiene solamente una y como ven son tres y acá también son tres entonces si guarda concordancia con lo que nos está mostrando la imagen vamos al donde está donde está donde está donde está acá está balones asset model val val 000 y acá abrimos el PNG como podemos ver el balón es este este es el balón bueno ahora pasemos a ver cómo se abre ahora pasemos a ver cómo se abre desde el blender 2.90 primero vamos a extraer el blender 2.90 y bueno para esto tenemos que abrir una face cualquiera si tienen alguna face en su side o alguna les recomiendo abrir una face la que sea yo ahorita voy a abrir esta la primera que tengo una face pero vamos a borrar casi todo esto vamos a borrar esto vamos a borrar esto listo vamos a abrir el FMDL primero tenemos que cambiarle de nombre este va al FMDL y lo abrimos desde acá y acá tenemos el oral FMDL vamos acá ese color image texture y acá le vamos a dar en vamos a abrir mejor acá y vamos a abrir el PNG y acá estaría el balón acá está el balón pueden verlo pueden apreciarlo bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado el tutorial y que haya sido de su ayuda si quieren un video de cómo texturizar pídanmelo en los comentarios y si no les interesa este tipo de contenido y solamente les interesa mis faces háganmelo saber en la caja de comentarios de todos modos yo voy a tratar de subir algunas cosas que sé de editar de EPS y estoy planeando en un futuro hacer directos por aquí o en otro canal de YouTube díganme déjenme todo en los comentarios y nada chau no sin antes decirles que le den like y que se suscriban estamos a punto de llegar a los 100 suscriptores y bueno sé que es una cantidad y significativa pero para mí significa mucho así que espero que le den amor apoyo a este canal y también pueden seguirme en Instagram Facebook tengo Facebook y a Twitter en Twitter estamos muertos que no sé qué pero igual nos vemos otra cosa antes de irme que quería comentarles es que estoy empezando a hacer faces para FIFA 22 supongo que por acá les estaré dejando alguna foto acá arriba o acá abajo o tal vez en plena pantalla se los voy a dejar no lo sé también quisieran que traiga ese tipo de contenido en este canal o quieren que les sea fiel al pez no sé cómo decirlo igual de todos modos hice la face de la padula es la primera gracias es la primera face que hago así que nada ahora sí bye bye ¡Gracias!